¿Qué es la alcaldesa de la alcaldesa de Alfonso? No ha habilitado un recurso que ya existía, que diera respuesta a la malnutrición que padecen cientos de menores cuando ya estaba encaminado a través de las colonias urbanas y que simplemente hacía falta complementar el servicio de comedor. El problema de no alimentarse adecuadamente es una consecuencia, la más sangrante, de la situación que están viviendo, pues multitud de familias que no tienen recursos para llegar a fin de mes. Demasiadas veces tienes que escoger entre pagar la luz, pagar el gas, sanidad o el comer. Es de agradecer que en este tema, y muestra un talante diferente, la alcaldesa Amaya convocó en julio, o sea, dijo en julio que convocaba una reunión con las organizaciones sociales para hablar de este tema. Bueno, muestra un talante diferente, pero bueno, no ha habido tal reunión todavía y seguimos esperando. También queremos denunciar que en las guarderías municipales existe un criterio del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Baracaldo, implantado por el PSOE, que deja a los niños y niñas de las personas desempleadas sin la merienda y con un horario de atención menor. El PNV sigue utilizando esta aberración de criterio, pues bueno, considerando que como la gente está en desempleo, pues bueno, tiene más tiempo de atenderles. Igual que hacía el PSOE, en agosto la alcaldesa decretaba una rebaja del 50% a las ayudas sociales para hacer frente a las necesidades más básicas. Queremos decirle a la alcaldesa que es una mala manera de iniciar la legislatura. Traía el PNV el compromiso electoral de ampliar los recursos para ayudas sociales y queremos recordarle que en los últimos siete años, cuando más se está golpeando la situación de precariedades, de pobreza y demás, se han rebajado un 60% las ayudas sociales a las familias que están en peores condiciones en Baracaldo. Gracias. Gracias.